Hola familia, mis amigos, aquí estoy todo un amigo también por aquí, de Cuba, ¿cómo te llamas? Carlos, muchas felicidades a todos, son para Navidad, para Navidad, Feliz Navidades, bueno ahora te les voy a mostrar ahora, estamos haciendo por aquí un tour, voy a mostrarle por aquí un poquitico lo que es el Mercado de Navidad, aquí ahora aquí, miren como está lindo, todo, ¿no? miren lo hermoso que está todo aquí esto, miren ahora les muestro por aquí, más por aquí, hay comida, hay adornos, miren lo hermoso que está todo por aquí, que es el Mercado de Navidad también, árbol de Navidad, y le vamos a algo más importante, el pesebre, vamos al pesebre, vamos al pesebre, vamos al pesebre, vamos al pesebre rápido, sí, sí, vamos al pesebre, vamos al pesebre rápido y les muestro, miren, vamos al pesebre, ahora les voy a mostrar todo, eso es para mi gente del natural, espero que la pasen bien lindo, que puedan estar bien contentos y puedan pasar la Navidad bien rico, sobre todo muy al natural, tratan de comer rico y sano, miren aquí el pesebre tan hermoso, miren, todo es madera, miren que hermosura de pesebre, y todo es natural, por eso se lo desmuestro así, miren, acá también está el carrusel, el carrusel, y todo mi gente bella, un abrazo y una excelente semana, buenas fiestas, les deseo para todos, chao.